Más de 50 incendios forestales se han registrado en la capital de Nariño, lo que va corrido del presente mes. Cientos de hectáreas de corteza vegetal han resultado afectadas. ¿Qué hacemos para evitar que se sigan presentando las famosas quemas controladas, los fuegos accidentales en las zonas de cobertura vegetal, que nos están generando grandes incendios? Y no solamente la pérdida de esta cobertura, sino la contaminación al ambiente, el favorecimiento al calentamiento global y sobre todo los daños o perjuicios que pueden generarle a la salud de las personas que están alrededor de estos eventos. Las zonas de mayor complejidad han sido ubicadas en el norte de la ciudad. Con brigadas informativas, las autoridades buscan que la comunidad esté atenta y así prevenir estas conflagraciones que están atentando contra el medio ambiente.